Se la ha dado de europeo. El resultado de ADN de Felipe. Sí, po. Y se quería cuico. Sí, po. Máxima. Tiene como un 80%. Y sabes que Andaba también hacía grandado que decía, yo seguramente por mis condiciones físicas soy africano. ¿Cómo va a ser africano? Mira, aquí dice 87% gallego. Pobrecito. No, está perdido. ¿Aló? Está perdido. Hola, Manisa. ¿Cómo le va? Bien, po. Qué bueno. Vengo a hacer un resultado. A mí me giran. Mira, ¿cómo veo? Estaba ahí solo. Sí, pero no. Qué bueno que llegaste. Sí. Mira. Vamos a ver tu resultado de tu ADN. Es que me da miedo. ¿Por qué? Jan Felipe y la Pamela no tienen. ¿De verdad? Sí. ¿Y dónde están? ¿Y dónde será? Ahí están. Oh, es verdad. Tenemos que hacer el de la Vane. No, además nos están pelando y se están burlando. Nosotros. Su antepasado tiene dos brujas. Las unas. Cuatro brujas. Hay que hacer el examen. Cinco brujas. El barro del examen de ADN de la Vane. Que uno habla de su antepasado. ¿A quién están pelando? ¿Vane? ¿Qué pasó? ¿A quién están pelando? Digan algo ahora. Digan algo ahora. A ver. Tengo otra amiga, Vanessa, que... Ah, otra. La otra. Otra amiga. Ah, la Vanessa Miller. La Vanessa Miller. Ah, ok. También en mente. Sí. Vanes, tenemos tu resultado del examen de ADN. ¿No quieres descubrir? La Pamela tiene el de Felipe. Y de tu pasado. Que no te condenas. Mi pasado me condena. ¿Te condena tu pasado? Eso es lo que vamos a descubrir. Ahí está, mira, ahí está. Ahí está tu ADN. ¿Estás listo? ¡Ambos exámenes de ADN! No veo nada. De esta manera comenzamos. Prueba de ADN en la noche, en nuestra. ¡Uy, justo! ¿Querés, español? ¡Vámonos! ¿Se va a sentar dónde? ¡Acá va la Vale! ¡Noche de ADN! ¡Esta aplauso es para Vanessa! ¡Bravo! Todavía no, todavía no. ¿Vale ahí? Todavía no. ¿Por qué no? Oye, agradecemos siempre, especialmente a nuestros amigos de MyHeritageADN.es, quienes hacen posible este espacio en el que vamos a averiguar todo lo que tiene que ver con los antepasados de Vanessa. Aprovecho de manifestarles que hay códigos de envío absolutamente gratuitos para todos los que participen con el código LANOCHEADN. LANOCHEADN, para que lo tengan presente. El valor del kit es de aproximadamente 40 mil pesos. Ese es el inicio. Si ustedes quieren ir más allá en cuanto a las investigaciones, pueden ir conversándolo. Pero para que se hagan una idea, el pack es de 40 mil pesos. Mucho más barato de lo que uno podría pensar. Perdón, no me copié. Muy bien, vamos a comenzar. Querida Vane Daroch y lo vamos a hacer... ¿Está nerviosa? Sí. ¿Por qué? Porque... Igual es extraño saber de dónde uno viene. Es verdad. Uno como que nace y vive. Claro. Sí. Y muere. Y puede haber sorpresas. ¿Y tú con tus poderes mágicos no puedes saber? A ver, de lo que yo sé, y que siempre se contó en mi familia y todo, es que los Daroch vienen de Egipto. Esos son los que siempre nos han contado. Oh, no. De Egipto, donde también todo es místico ya, pero siempre tuve la duda. Es más, yo estuve con... No, sí, también, Tutankamón. Estuve con una egiptóloga chilena que es muy viejita ahora, pero tiene una mente brillante. Ella se llama Silvia y ella, bueno, al ser egiptóloga, ¿a quién más podía preguntarle qué? Ella le dije, ¿sabes qué? Yo quiero saber si es verdad. Y me dio algunas luces, así que eso es lo que quiero confirmar. Quiero confirmar. Sí, pero ella nos vio lo que nosotros vimos. Sí, puede ser que... No has visto nada, vamos a ver lo que nosotros vimos. Mucho más allá, abrimos pirámides que no se han descubierto. ¡Ay, qué miedo! Para poder llegar a la verdad definitiva de tu familia. ¿Están listas para comenzar, querida Vane? Ready. Muy bien, presta mucha atención porque vamos a comenzar con los personajes. De esta manera iniciamos la prueba de ADN de Vane Daroch. Chiquillos, me acaba de llegar esto, que es mágico. La verdad, igual me dan nervio porque, bueno, mi apellido Daroch siempre fue conversado en la familia como que venía de Egipto. Y siempre mis sueños iba a viajar a Egipto para conocer porque siento que tengo que volver a mis raíces. Qué nervios, en una de esas no, soy de Egipto y soy de África. Aquí va fácil. Y lo sé. Están a Houston, Texas, para saber qué pasa y de dónde vengo. Ahí estábamos viendo cómo llegó este examen a tus manos, Vane, y los porcentajes que se arrojaron, sin duda, van a llamar tu atención. Tú nos decías en la primera conversa que Egipto es como lo que más te suena, que podría ser el origen de tu familia. Marlene Olivaría, ¿cuándo estuvo acá qué dijo? Ella era de Italia, de Italia, ¿de dónde la vieron? 0,01% de Italia. Puede pasar de todo, esa es la gracia de este examen, así que Vane, yo sé que estás muy curioso, me imagino tu familia también en sus casas. Vamos a ver qué es lo que pasa con los porcentajes, cuáles son las razas que componen la familia de Vane Daroch. Vane, querida, esto vive más o menos así. Eres, si me pueden ayudar porque no tengo monitoreo. 58% centroamericana. 58% americana, es importante hacer esa aclaración. 12,4% ibérica. ¿Qué tal? 7,6% de Medio Oriente. Eso es hasta el momento lo que tenemos definido, sin embargo, vamos a dilucidar qué es lo que pasa con ese 8,9% que forma parte de tres etnias más, que me imagino te interesa mucho conocer. ¿A qué le llamamos tres etnias más? Ya te lo voy a explicar. Antes de ir a esas etnias, ¿estos porcentajes te hacen sentido, Vane? No, pues estoy sorprendida. Estoy súper sorprendida. ¿Por qué? Porque, bueno, 58% americana, se supone que es americana norte y sur. Claro, del continente, lo más cercano a Chile. Entonces, claro, como que me calzaría porque soy chilena. Ibérica. ¿De España? ¿De España? ¿De España? ¿Come mucho jamón? ¿Sí? Ahí está. Bueno, hay todos nuestros apellidos de alguna manera igual colindan con los ibéricos. Sí, porque cuando decían, ¿cuándo? Y ahora los españoles, eso algo tiene sentido. Algo tiene sentido. Bueno, de hecho, se toma por la historia y se hace como un chiste. Sí. Claro. En relación a lo que tú decías, Egipto, podría estar en ese 7,6% que se vincula con el Medio Oriente. ¡Qué fe! Podría estar por ahí. Sin embargo, me imagino que te saltan dudas en relación al 8,9%. Sí. Que son esas tres etnias más que todavía no hemos descrito. Vamos a pasar entonces a esa imagen para que puedas de inmediato conocer a qué responden esas etnias. Acá está todo mucho más detallado. 58% América. Europa un 29,5%. Sin embargo, si vamos más específico, Europa del noroeste sería 16,1%. Del norte y el oeste, perdón, 16,1%. Noroeste, 13,1%. Finlandesa, 3%. ¿Qué tal? Tengo cara es finlandera. Siento. Medio Oriente, 7,6%. 7,6%. Y Asia Central, ex República Unión Soviética. Mira. A esa Asia no refería. ¿Eso no lo sabía? No, no tenía ni la menor idea. Ah, viste. A lo mejor tu abuela, abuela, abuela para atrás. Sí. Puede haber salido por alguien de ahí. No voy a preguntar, espérame. Puede haber salido por alguien de ahí. Me dice que sí. Bueno, ahora ya sabemos la totalidad de las etnias, de las zonas. Tú me decías que te había sorprendido antes todo, pero ahora, por ejemplo, aparecen algunos rasgos que me imagino te sorprenden más. Lo de finlandesa, por ejemplo. O sea, finlandesa, jamás me imaginé. Si me lo dicen, no lo creo. Ibérica, pero bien, bien. ¿Sí? ¿Te gusta cómo va la cosa toda? Sí. Está como un mensaje de... Sí, pero... Todos somos una mezcla importante de cosas. Pero ¿dónde nació la Habana? Yo nací en Santiago, de Chile. ¿Y cómo fue tu nacimiento, Habana? Fue... raro, porque... no te voy a decir por dónde... No. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que, según lo que me contaba mi mamá, yo fui in vitro. Ya. En esos años. O sea, estamos hablando de experimento casi in vitro. Bueno, cuando mi mamá empezó a tener síntomas de pérdida, fue al hospital. Y, efectivamente... ¿Avanzado el embarazo? ¿Qué buena fue? Mi vieja. Trabajaba en el hospital. San Borja, Riana. Ahí está con mi papá. ¿Qué es lo que pasó? Que mi mamá llega con síntomas de pérdida. Claro. La revisan en ese momento, no había en ecografías. ¿Ya? Y si había una, era carísimo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el médico hace tacto y se da cuenta que era una gubita muerta. Entonces, el médico decide hacer una cesárea de esas antiguas. ¿Se acuerdan? Que antes no era así. Era como de aquí, de aquí hasta... Los pies, abren a mi mamá, sacan esta gubita muerta y se dan cuenta de que yo estoy entre medio de las costillas, diva. Éramos gemelas. Oh, o sea, ahí tu mamá se entera, ¿no? Ahí mi mamá se enteró. Que eran dos, ¿no? Una. Así es. Y mi hermana estaba en estado necrótico y encapsulada. Por lo tanto, no me afectó a mí en la vida. Tu crecimiento. Wow. Así que así fue. ¿Y en cuánto tiempo tenías más o menos siete meses? Yo nací ya, sí. Mi mamá tenía como, no sé si ocho meses o siete para ocho, algo así. Pero al final hicieron todo lo posible y nací. O sea, tú fuiste una sorpresa para tus padres. Absolutamente. Fui una sorpresa. Sí. Wow. Así es. Qué heavy. Luego tú también tuviste hermanos gemelos más adelante, ¿no? Sí, mis hermanos también. ¿En base al mismo proceso? No. Ellos ya fueron de forma natural. Ya. Me conocieron mis hermanos, que los adoro, mis cabros chicos. Y, bueno, gran parte de estos de... Ahí están mis dos monijitos. ¿Son iguales? ¿Son iguales? Mira. Sí. Bueno, en personalidad es súper distinto. Porque Rodrigo es como el loco de la familia. Y Patricio, que es el que está al lado de mi papá... ¿Se nota que tomaste el pelo? Es tranquilo, es como muy mateo. ¿El pelo? Sí. Bueno, el corte de pelo. Y bueno, y mírame a mí. ¿Eso es tu primera comunión? Sí. ¿Pero y ahí eres más como el porte de tu mamá? Era como si... Que tenía 12 años. ¿12 años? Pero te pasaste medio... ¿Siempre usaste el pelo corto? Toda mi vida. ¿En serio? Sí. La única vez que lo usé largo fue una cuando me puse extensiones. Y la otra es cuando estuve embarazada de mi primer hijo que dije, ya no me lo voy a cortar. ¿No te quedas regio el pelo corto? Sí. Súper acostumbrada al pelo corto. Qué buena foto. Todas las mamás tienen como foto así de la gente como vestida tan bonita para la primera comunión. Yo no lo hice. Vane, vamos a ir a tu árbol genealógico. Así que presta atención porque pudimos ir harto atrás en tu historia familiar. Hay un tema que yo en familia conozco como mis papás, los abuelos, y de hecho mi abuela materna no la conocí porque ella falleció cuando mi abuela tenía tres años, creo. Ya. Entonces, hasta ahí llega mi historia. Yo vengo a saber de mi familia aquí porque yo no sé más allá. Mejor todavía. Sí. Bueno, te va a llevar varias sorpresas. Claro que eso quiero. Entonces esperemos que sean todas positivas. Vamos con el árbol genealógico de Vane Daroch. Porque esto comienza de la siguiente manera. Ahí estás tú, Vane. Tus padres son Mario González Quintana. Tu madre, Eliana del Carmen Daroch Molina. Bueno, de ahí sacaste el apellido que estás usando actualmente, ¿no? Es como una suerte de homenaje a tu mamá. Porque mi mamá tenía el mismo don. ¿Sí? Sí. Y de hecho... El mismo don. ¿Qué te parece? De hecho, yo entré como Vanessa González y en Psíquicos me dijeron no. Hazle honor a tu mamá que te tiene aquí. Vanessa Daroch. Y así que como Vanessa Daroch me traigo mucho éxito. No, no. Yo sigo siendo Vanessa González. Sí. Ah, perfecto. Solo para usos artísticos. Así es. Como Pamela Anderson. Como Pamela Anderson. Pero Pamela Anderson se llama Pamela Anderson. Ah, bueno. Yo... Como Mola Perte. Mola Perte. Eso, Mola Perte. Los padres de tu mamá son Clementina, Molina Bravo y José Antonio Daroch. Bueno, para comenzar vamos a detenernos específicamente en José Antonio Daroch. Es decir, tu abuelo materno. Sí. Él era militar de profesión. Sí. Y lo que descubrimos a través de esta investigación de MyHeritage es que él era hijo... O sea, era de padres no declarados. ¿Cómo? Era, como se llamaba en aquella época, un hijo ilegítimo. Claro. Hay que dejar en claro y constancia de que en esa época esto tenía un carácter un poco más frecuente que el que el de hoy día. Y categorías legales distintas. Acuérdate que hubo una modificación legal en que todos los hijos son hijos nomás. Exacto. Antes existía legítimo e ilegítimo. Exacto. O natural, en fin, ahora es todo igual. Ah, dicen no legítimo porque no es de los mismos papás. No, porque no es reconocido de un padre. Nadie se hace cargo oficialmente de ese niño. Bueno, eso te estaba mencionando que es importante tener en cuenta que el contexto histórico en el que iban ocurriendo este tipo de cosas habla de cierta regularidad o normalidad en este tipo de hechos. Tenemos el acta de matrimonio de tus abuelos. ¿Dónde sacaron eso? ¿En serio? No puedo creer. Estamos viendo estos de 1935, Vanila. ¡No! Y ahí se pueden apreciar las firmas de tus abuelos. Me dice Clementina. Tu abuela era seis años mayor que tu abuelo. ¿Mitch? Mira. ¿Mitch? Ella nació en Cabrero. No tenía. Perdón, él nació en Cabrero. No tenía. Y tu abuela en Yungay. Cabrero y Yungay, efectivamente. Nada, no. Ellos se casaron un primero de abril de 1935. Como te comentaba, tu abuelo era seis años mayor que tu abuelo. Sin embargo, si es que seguimos revisando el acta, nos encontramos con otros antecedentes que sin duda te van a llamar la atención a ti y a la familia. Mira, este es otro acta de matrimonio de tu abuelo. ¿Se casó dos veces? Se casó tres, querida mérita. ¿Pero cómo, caballero? ¡Mentira! ¡Ah, sí es! ¡Mira, mi abuelo! No requería compañía al caballero, déjelo. ¡Militar, po! ¡Militar! ¡Militar, po! Antes de casarse con la señora que tú le conociste, que es la última señora, porque tu abuela es la primera. Mi abuela es la primera, sí. Claro, después tú conociste a una tercera pareja. Una abuelastra. Sin embargo, hay alguien ahí, en medio, que se llama Pilar Vadilla Pino, que es la segunda mujer. Claro. Ella se murió, él quedó viudo. Oye, pero en la primera se murió antes que él y la segunda también. Exacto. Estaba sin murir. No, no entremos en... ¡Qué miedo! Claro. No, te juro... Pero tiene una tercera. No tenía idea... Ah, tiene una tercera que fue la que conoció a la Bani. Sí, sí. Yo no tenía idea que era casado tres veces. ¿Viste? O sea, tú no tenías idea de la segunda, en el fondo. No sabía de la segunda, sabía de la primera, que era mamá de mi mamá, mi abuela, y de la tercera, que incluso la vi con suerte una vez. Pero no sabía que estaban casados. Sí sabía que era como su pareja. O lo, o lo, su pareja. Bueno, entre medio de esas dos relaciones hubo otra relación con esta mujer, con Pilar Vadilla Pino. Sí, pues. Estuvieron casados, tengo entendido que sin hijos, ¿no? No sé si me corrigen de los pecinitos de arriba, pero no, sí, no tuvo hijos, así que eso quedó ahí, en la viudidad de él, y luego de dos años logra restablecer su vida amorosa. Él formalizaba sus relaciones. Sí, así veo. Creen en el amor. Claro. En este tercer matrimonio, tu abuelo tenía 56 años y su esposa tenía 32. Claro, ahí ya, bueno. Mentira. Una diferencia de edad más o menos importante. 56 y 30, fue una diferencia importante, más en esa época, sí. Sí, un avanzado nombre, ¿ah? ¿Te cuento una curiosidad? Visionario, visionario. Ya que a ti te gustan mucho las curiosidades, las consecuencias, las coincidencias, perdón. Tu abuelo nació en el mes de abril, y las tres veces que se casó, se casó en el mes de abril. Pillo, ¿por qué? Para no olvidarse la fecha de matrimonio. Y nosotros esperando una explicación más esotérica. Claro, yo, abril es un mes crucial. ¿De nuevo abril? Claro. Puede ser también, ¿eh? Claro. Tú vas a hacer eso, ya te casaste, Pamela, ya, ¿no? O sea, como que tu abuelo en rigor economizó todo lo que tenía que ver con recordar fecha y todo lo llevó ahí a abril. Mira, como encontramos la profesión de tu abuelo, que ya te lo mencionamos, que era militar, fuimos escudriñando por ahí y llegamos finalmente a su hoja de servicio, donde conocimos más detalles de José Antonio Daroch. Te cuento que él fue zapatero dentro del ejército, pero no es lo que más destaca de él. Tu abuelo tiene su hoja de conducta impecable. Lo que estamos viendo es su hoja de conducta del año 1958. Te paso a leer parte de lo que ahí se escribe. Conducta profesional, excelente. Conducta privada, excelente. ¿A qué le llaman conducta privada? ¿Que van a su casa a ver cómo se comporta? No, ahí mismo en el regimiento... O que no hizo escándalo, no llegó la chiquilla, por si acaso. Amplio, amplio. Compañerismo, excelente. Eso yo tengo. Preparación general, buena. Además trabaja muy bien en equipo, Momela. Preparación profesional, muy buen zapatero. Espíritu militar, un 6. Y celo por el servicio, un 6. Muy bueno también, un 6. Cela celo por el servicio, como que cuida su... Exacto. Tu pega. Muy cuidado, muy preocupado. No sé si habrá amigos militares viéndonos, pero me da la sensación de que tiene que ver con el cuidado por la institución, el respeto por la institución. Yo creo que tiene que ver con eso. Se destaca también su preocupación constante, y acá yo me siento muy reflejado con él. Su preocupación constante del corte de pelo semanal y de la rasurada diaria. Exacto. Claro. Y bueno. ¿En qué me miráis así? Bueno, antes era así. Sí, pues. Ahora son más... Tú jamás podías... Excelente nada ahí. Nada excelente. Como compañerismo, sí, Pamela. Además, mira, sigo viéndome reflejado en él. Destacan su puntualidad, sobriedad. Como buen suizo, como buen suizo a Jan Filipe, muy puntual. Y su discreción. Todos esos ítems están evaluados como excelentes. Esto, insisto, en su hoja de servicio, que data de 1958. 58. Es esto, abuelo. Bueno, tenemos los ascensos que tuvo dentro también del rango militar. Miren, por favor, a medida que fueron pasando los años, esta conducta profesional también fue radicando en el hecho de que él fuese ascendiendo. Primero, partió como soldado primero, luego pasa a cabo primero, luego a sargento segundo y finalmente termina como vice-sargento primero. Eso ya no existe ya. Yo creo que ya no existe, ¿no? No. ¿Sargento primero o sargento segundo? Sargento segundo. Bueno, pero... Vice-sargento, claro. Y el último fue en abril, también. ¡Uy! ¡Mira! Primero de abril. Primero de abril de 1960. Toda la razón. ¡Qué jefe! Bueno, cari, cari. No, espérate, es que estoy haciendo unión y... El 27 de abril es el día de Carabineros de Chile. Abril. Sí. Y yo me casé con un carabinero. En abril. ¿Y también en abril? No, me casé en agosto. Pero mira, mira lo que son los 30. O sea, hay abril, hay abril, hay abril. Mira, tal como dice ahí en el costado derecho, tu abuelo prestó servicio durante 30 años y 10 días. ¿Quién hace eso hoy día? Nadie, po. Arto. Y ahora vamos a viajar todavía más atrás, Vanny. ¿No sabes si tiene tierras? ¿Cómo se ha querido? Tierra y cosas así. A eso voy, negrita. A eso voy. Y acá sí que te vaya a sorprender, Vanny. Porque esto... Ahí son pocas las investigaciones. La negrita también se logró llegar muy hacia atrás. A la séptima. A la séptima abuela. Tiempo muy pasado. En San Carlos. Lo mismo pasa contigo. Se puede llegar muy atrás en tu antecedente familiar. Nos vamos a ir a tus tatarabuelos, querida Vanny. En este recuadro van a aparecer enmarcados. Serán Don Wenzellao, Daroch, claro. ¿Mentira? Wenzellao, Daroch. Y Doña Jacoba Enrique Rebolledo. Wenzellao y Jacoba. Claro. Bonitos los nombres. Wenzellao. Mira los nombres de la época. Hay Polinaria. Ay, perdón. No se ríe al tatarabuelo, Vanessa. Eugenio con J. Claro. Victorino. Martín. Polinaria. 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 Bueno, se usaba. Pero nos vamos a detener donde está en este momento el recuadro rojo. En esa pareja con la cual vamos a comenzar a entregarte más antecedentes. Wenzellao con Jacoba. Te cuento que ellos se casaron el 10 de julio, ojo con esta fecha, de 1886 en la ciudad de Angol. Pero en su acta de matrimonio queda claro que ambos eran de la localidad de Rere. ¿Dónde queda eso? Rere. Rere. Rere, corrijo. Rere. Rere. Esto en la región del Bío Bío, según lo que tenemos entendido. Si hay habitantes de Rere, por favor que nos escriban y nos cuenten todo que sepan de Rere. Cerca de Yumbel. Mira. Romero. Claro. Cerca de Santa Juana. Tiene hartas particularidades, Rere. De hecho, es importante porque también de alguna manera escribe tu historia familiar. Lo que estamos viendo es el museo de la ciudad. Ahí en la localidad de Rere. Esa es la plaza. ¡Qué lindo! Qué bonita, ¿no es cierto? Sí. Esa es la iglesia. Ojo con la iglesia. Ojo ahí, ¿ah? Ese es el, tenéis un campanario precioso en el cual ya nos vamos a detener. Esto está ubicado a 21 kilómetros al oeste de la ciudad de Yumbel. Tiene una importancia histórica. Y ya que la importancia histórica que tiene es que sirvió para marcar líneas fronterizas durante la conquista. ¿Alguno de ustedes conoce Rere? No. ¿No? Nadie. Se perdieron 50 millones de pesos teníamos para entregar, pero... Ay, pero ¿por qué no me soplás? Así es el juego. Dale, será. Así es el juego. Vamos a hablar ahora de la historia de Rere para que puedas entender de dónde viene tu familia. Los primeros habitantes de esta localidad fueron militares. Ahí está. Y sus familias los acompañaron. Luego se convirtieron en estancieros y en encomenderos. Fue tanto lo bien que le fue económicamente que un grupo de vecinos creó una especie de sociedad anónima llamada el Banco de Rere. Incluso tenían sus propios billetes, ¿vale? ¡Cala, mira! Tenemos una imagen de esos billetes, que es como una suerte de billetes slash cheque, me di cuenta, porque si te fijas abajo, hay que poner una fecha. Claro, y dice ahí, pues, pagará el portador a la vista en Rere. Número. Exacto. No te puedo creer. Es un vale vista, po. 20 pesos. Mira, todos los billetes correspondían a 10 y 20 pesos. Algunas fuentes indican que los billetes de Rere estuvieron desde antes que llegaran los billetes a Chile, en general. Mientras que otras indican que no salieron a circulación, ya que la legislación de nuestro país prohibía la circulación de billetes por parte de bancos privados. Había que regularizar de alguna manera. He hecho en Inglaterra. Te fijas que abajo aparece un... El nombre... Tienes razón. Waterloo, ¿sabes no sé qué? Londra, Inglaterra. Londra, Inglaterra. ¿Qué te parece? De hecho, tanto era el billete que lograron tener, Vane, en esta zona, la gente de Rere. ¿Qué vendían? Que compraron Rere, ¿no? Que eran buenos militares, estancieros, como dije. Y ahí empezaron a armar esta buena situación económica. Y llegaba a tal punto que era una localidad muy religiosa, en general. Tanto así que en 1720, las familias que vivían en el sector y las familias más acomodadas, donaron joyas y metales valiosos para que fueran fundidos y se hicieran de esta manera un campanario, que estamos viendo en imágenes en este momento, para que las campanas se escucharan a kilómetros de distancia. Estas campanas son sumamente particulares porque tienen una mezcla de metales muy valiosos para la época. Que es lo que la gente donó al final para construir la... Exactamente. Y es que es la cantidad, además. Exactamente, Vane. ¿Y esto todavía estará ahí? Tengo entendido que sí. Para que vayas a buscar la campana. Oye, la gente que me cuente en mi Instagram, que sean de allá y sepan de esto. Tenís que ir. Tenís que ir allá. Tenís que ir. Sí. Quiero acá, imagínate volver a... ¿Y si te penan? Ay, mami. No. Ay, me gustó. Qué lindo. Voy a ir. Está bueno. Yo pensé que era un pueblo así como de brujo y cosas así. Me imagina. Claro, como el propio Salem. Debe tener algo así. De hecho, tiene un poquito de eso, Vane. De verdad. Con la siguiente historia que te vamos a contar te vas a hacer una idea de lo que pasa con eso. La hermandad. Hay algunas leyendas en torno a las campanas de Rere. La más conocida es que en algún momento se las quisieron llevar hacia el Obispado de Concepción, pero no lo lograron. Te cuento que se usaron más de 40 yuntas de bueyes para moverlas, pero solo alcanzaron a avanzar solamente algunos metros. Sin embargo, cuando decidieron dejarlas y llevarlas donde habían sido instaladas originalmente, pudieron hacerlo sin ningún problema y con una sola yunta de bueyes. Es por eso que surge la leyenda y dice que las campanas no pueden salir de Rere. Solo pueden permanecer en la zona. Y otra cosa de las que se habla de Rere y que... ...en el sol ahora. Claro, y que forma parte de la leyenda es la historia que ronda el valor del padre Juan Pedro Mayoral, quien fue catalogado como un sacerdote milagroso. Ahí estamos viendo una imagen de él. Se cuenta que uno de los milagros tiene relación con el caso de un niño indígena que había recibido una patada de caballo en la cabeza y que, según dicen, había muerto. La mamá llevó el cuerpo del niño donde este sacerdote, que le dijo que confiara en San Javier, que se quedara tranquila y que tenía que elevar una plegaria. Y, bueno, pasa un tiempo y le devuelve el niño con vida a esa madre. Tanto así que este padre jesuita quedó en proceso para ser designado santo, pero finalmente quedó solamente en el catálogo, o en la categoría, más bien dicho, de siervo de Dios, porque no pudo ser comprobado este hecho empíricamente. Qué miedo. Necesito que volvamos al árbol genealógico de Bani porque vamos a seguir viajando en el tiempo más atrás incluso. Vamos a seguir en Rere. De hecho, nos vamos a tu quinto abuelo. Y acá empieza a surgir algo interesante con los apellidos, Bani. Nos vamos a ir donde Pablo Mendoza Álvarez. En algunos archivos, ellos eran, bueno, Pablo Mendoza Álvarez era hijo de tus sextos abuelos, que son Don Ignacio Mendoza y Doña María Álvarez. En algunos archivos de la época, estas personas eran tratadas como Don y Doña. Ah, ¿tienen dinero? Exactamente. ¿Alcurnia? Cállate. La gente que era tratada de esta manera, con el Don y Doña en la época, era una señal de alta alcurnia. Incluso en documentos de la época se le atribuye a que eran dueños de 65 cuadras de terreno en el sector, más algunas propiedades. ¿En qué parte vivían? En Rere, siempre ahí. Anda, tengo que ir. Según lo investigado, ellos eran los habitantes adinerados de la zona, por lo que según los años y el contexto histórico, fueron uno de los vecinos que donaron precisamente parte de esas joyas y de esos bienes. ¿Viste? ¿Parte de esas campanas son tuyas? Claro. Fuera de talla. Y no es Europa. De alguna manera, parte de los bienes familiares, del origen de tu familia, están también en esas campanas. Hay que llegar a donde están, hoy día debe haber familiar ahí en esa ciudad. Sí, tienen que haber descendientes que se quedaron ahí. ¿Liste? Para cachar, porque si tienen tierra. Claro, hay que quedar como cien... Ahora tengo tierra en los zapatos nomás. Pero Vane, nunca te... Así como nosotros cuando decíamos vamos a hacer el examen de ADN de la Vane, igual tirábamos medio como talla y en broma, pero algo que puede ser cierto, como a lo mejor hasta la Vane ha visto ciertos antepasados o ha tenido la oportunidad de conversar con ellos. ¿Nunca te ha pasado que has estado ni relativamente cerca de algo así? No, nada. ¿En cuanto a abuela? He soñado con mi abuela, la que no conocí. Eso es extraño, porque no tengo un recuerdo de ella, porque obviamente murió cuando mi mamá era muy chica. Y sí me he soñado con ella, es algo muy mágico, porque me he soñado con ella sin haber visto ninguna foto, porque murió hace muchos años y no hay fotos de ella. No hay registro, claro. Pero sí la veo al lado de mi mamá. Y cuando mi mamá falleció, mi mamá falleció en mis brazos, acostada de un cáncer que se la llevó. Ella estaba en mis brazos y luchaba para no morir. Ella estaba preocupada de mí y de mis hermanos. No quería partir, no quería partir. Estaba con una dosis altísima de morfina en la sangre y no le hacía nada. El dolor era inmenso. Y en los brazos yo le digo, mamita, ándate, ándate ahora, vamos a estar bien. Y ahora dale la mano a tu mamá, porque yo sentía que su mamá la estaba esperando con la mano extendida. Mi mamá no tenía recuerdos de su mamá, era muy chiquitita. Y mi mamá respira, bota el suspiro y fallece. Y en ese sueño yo la veo tomada grande, ni siquiera la veo niña. La veo grande tomada de la mano de su abuela. Es muy bonito, porque al final eso me confirma de lo que yo estaba viendo cuando mi mamá estaba falleciendo. Era que realmente su mamá por fin le iba a tomar la mano. ¿Y puede pasar algo especial desde el punto de vista energético o de la conexión? ¿Es que tú vas a Rere, a ese campanario? ¿Se puede configurar algo? De todas maneras, de todas maneras. ¿Lo vas a hacer? Sí. Bueno. Sí, quiero ir. Así que la gente de Rere voy a andar por allá, porque de verdad quiero ir. ¿Pero Rere, a cuánto estamos de Rere? Será... No sé. Pero si está en la región del Bío Bío, debiesen ser como 450 kilómetros. Sí, 5 horas, también un poquito más. 5 horas, más o menos. Claro. Todo más o menos. ¡Ay, qué gente! Entretenido. Sí. De hecho, si pasa algo ahí, tenés que contarnos si es que se genera algún tipo de conexión con tu familia. La manera es que voy a ir y voy a sacarme muchas fotos y voy a tratar de averiguar más o menos dónde vivieron. Claro. Me tengo que sacar. O sea, si ese campanario aún está de pie con todo lo que ha pasado, me voy a sacar una foto en el campanario. ¿Deben que haga con unos billetitos también? No, de recuerdo, digo. Sí. En el museo, en el museo, en el museo. Porque vale decir, ahí tenemos que necesitamos a los amigos de Rere que nos vayan corrigiendo. Pero si es que ese campanario está, significa que ha sobrevivido a una cantidad importante de terremotos, sobre todo los que han afectado ahora último, a esa zona en específico. Claro, porque hubo uno en 1906 que lo estuvimos hablando, ¿te acuerdas con la familia? Claro, y que posteriormente lo refaccionaron. Claro, el del 60 también, el del 2010, para qué decir. Igual a mí me dan miedo las campanas. ¿Por qué? Porque es como... ¿Como que te avisan algo? ¿Es como señal de algo malo? No, no, misa había, tocaba la misa, ¿te acordabas? Antes era las 12 del día. Sí. Y a misa en algunos lados y se escuchaban las campanas, como un cuarto para. También puede ser porque en las clásicas películas de terror, como Imagen de Neblina, siempre le meten una campanita ahí como... El campanario, sí. Mira vos. Ay, Dios. Y aquí solo en este canal, Nika, son unas campanas ahí como... Marcado las horas. Vane, ¿te gustó la investigación? Sí. Hay que ir a Rere. Hay que ir a Rere. Es el próximo desafío y ver si se establece una conexión con eso. Porque a todos le salen cosas más interesantes que a mí. Pero si lo tuyo estuvo bueno, Nika. Llegamos a 1.600 con tu familia. Ni un abuelo, un barco, ni un peso. Me dijeron que vivía en un lado donde nunca viví. No, pero acuérdate, tu abuelo... Ese tiene billetes, campanas, yo no tengo ni nada. Imagínate este mismo programa, el 3020. Claro. Dicen que tu abuela trabajaba en algo que se llamaba la tele. Sí. Tenía mucha plata. Ahí tenéis con qué quebrarte. Y ahí teníamos... Tu descendiente, en realidad, no tú. Le decían la fiera, la odiaban todo. Le decían la fiera, tenía las cosas. Tenía claro. Como 80 comillas suelas. Aplausos para Vane de Arón. Rere, Rere. Rere, 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 Rere. Un saludo a todos los amigos que nos ven en Rere. Aplausos para ustedes. Vane, yo no te voy a pedir gentilmente que por favor... Te vayas de acá. No. Te vayas a Rere. No, te sientas aquí y sigues con nosotros. Pero ahora ese sitio corresponde a nuestro compañero de labores. Felipe Vidal Cueva. Acá está, toma. O tenés tú. Tengo aquí, tengo. Querido Felipe, antes de entrar de lleno en tu prueba de ADN... Pura decir la verdad. Por lo que... Pura decir la verdad y nada más que la verdad. Por lo que te hemos escuchado en otros programas, tú sí eres de los curiosos con tu familia. Por la historia. A él, po. Es que... Pero de Valdí. Me gusta el origen de las cosas. ¿Y sabes algo? Nada. Muy poco. ¿Poco? Muy poco. ¿Qué tienes como una certeza y qué tienes en el marco de...? Algún tío. Alguna idea. Algún tío. ¿Y tu abuelo que vivía en algún lado con campana? No. No. Mi bisabuela, que por los apellidos deduzco que era francesa, pero de ahí no tengo más registro. ¿De dónde crees tú que eres? De Santiago de Chile, donde nací. No tengo idea, pues para medir. Pero un hermano te habrá dicho hoy, tenemos, no sé, un... Una hermana, cacha menos que yo, no sé, no. Pero no tenés idea si serás más europeo, más africano, más asiático. Bueno, africano lo más probable. Bueno, todos tenemos ascendencia africana de alguna forma. ¿Por qué? Y ha salido... Porque de ahí llegaron las primeras migraciones, Pamela. Yo tengo mapuche en mi sangre. Bueno, también, pero antes de eso... Como decimos, somos una mezcla. Antes de eso, antes de los mapuches. Ah, ya muestra la cuestión. ¿Vamos a la cuestión? Por favor. Ya, perfecto. Felipe Vidal, el momento en que el examen de ADN llega a tus manos, fue el siguiente. ¡Uh! Me llegó mi kit de ADN. ¿Seré hijo de Álvaro Salas? Y uno como que juega ahí, ¿o no? Y se tapa. Ah, es como un unidor de puros. Y se cierra. Aquí van las dos muestras de mi ADN, para saber de dónde vengo y para dónde voy. Qué susto igual. Qué susto igual, dice Felipe Vidal Cuevas. Vamos a ver si te da susto. No se rían de mi segundo medio. O alegría. Cueva. Claro, un hombre de fortaleo. ¿Sí o no? Ya, Juan. Ya, Felipe. Los porcentajes que forman parte de tu sangre. Concéntrate, hijo. Y que estructuran tu identidad familiar. Son los siguientes. A ver. A ver. A ver. Eres, querido Felipe. 48. 48,6% americano. Mira. 34,6% ibérico. Bueno, es como casi todo. 11,3% sardo. ¿Qué? Cerdo. No, sardo. Mela, de quién, hermano. De cerdeña. De cerdeña, perdón. Y 5,5% finlandesa. ¡Finlandés! ¡No! ¡Más que la Vane! ¡Vaneza, somos parientes! ¡No, no! ¡No! ¡Prima! ¡Qué día, prima! Algo tienen ahí con Finlandia. El porte, el porte. Sí, el porte. ¡Ay, no hay otras razas! No, no tienen otras etnias. De hecho, de esta cerradito, tu círculo hasta el momento con el polo lo vamos a manejar. ¿Por qué dijiste que es centroamericano? No, lo que pasa es que por el algoritmo te arroja que es centroamericano, pero en rigor debiésemos ser más específicos y aclarar siempre que es del continente. De América. Claro, el continente de América. Confusión es decir, ah, centroamericano de Nicaragua, de Guatemala, no. Si no, del continente, lo más cercano a nuestro país. ¿Cómo te sorprenden estos porcentajes? Pero el finlandés, ¿po de dónde? Sí, qué raro. ¿Qué ropa? Y sardo tampoco. Americano e ibérico es como obvio. ¿Y sardo dónde queda sardo? Claro, claro. Pero igual puede tener ahí que hay algo que ver con el ojito patrono. Hay un cruce ahí, claro. Yo siempre quise saber de dónde salió ese, el ojo claro. 11,3% sardo. ¿Dónde queda eso? En la isla de Cerdeña. En Italia. En Italia. Ah, qué nivel. ¿Te acuerdas que vimos unas imágenes de esa isla que es preciosa? Igual que, ¿sabes qué? Sí. Hay algo curioso ahí porque cuando le hicimos a Pancho Vidal, que por parte no hay el apellido, también le salió que él provenía de la isla de Cerdeña. Entonces, algo puede haber con cierto rama de los Vidal, de esa isla en específico. Mi primo Arturo también debe ser de allá. ¿Arturo Vidal? Sí, sí. Mi primo. Muy bien, vamos a continuar entonces abundando. Lo de Finlandés, está bueno igual eso. Está bueno, ¿no? Sí. Los africanos no lo pudimos encontrar por ningún lado, Felipe. Qué largo. Hicimos esfuerzos tomeables, pero no se llegó. Finlandés, qué raro. Bueno, ¿cómo era la relación con tus abuelos, a quienes conociste, a quienes no conociste? A mis cuatro abuelos los conocí. Ya. Muy buena relación. ¿Con todos? Sí, en particular con mi abuelo materno, diría yo. Mi abuelo materno también. Con él fue con el que estrechaste más lazos. Sí, además que él fue el que vivió más. Perfecto. En el año 2014. No lo pudiste compartir más tiempo. Ah, hace poco. Déjate de buscar esas cositas en la uña que me molestan. Disculpa, mamela, por hacerte molestar. Estamos haciendo, partimos el programa con tratamientos de ira y ahora estamos con sus tocos. Pamela, te veo, disculpas. Por favor. No se va a volver a repetir. Vamos con el árbol genealógico de nuestro querido amigo y compañero Felipe Vidal, por favor, para hacernos una idea de cómo vamos a comenzar esta investigación. Pamela, no te rías de los apellidos, ¿ya? Sí, los míos. No, por cueva y eso. Aquí está tu árbol genealógico. Y vamos a comenzar desde la rama materna. Correcto. Es decir, desde tu madre, Patricia Eliana Cuevas Rojas. No te rías, Pamela. Tu padre, Víctor Fernando Cuevas Bindis. Correcto. Tu abuela, Olga del Carmen Rojas Cuevas. Eran primos hermanos ellos. Ah, mira, ahí tenemos un primer antecedente. Ah, en los Cuevas. Sí. Primo hermano. Sí, los hoyos, los Cuevas, en fin. Sí, claro. Los padres de tu abuela eran Manuel Rojas Barrientos y Juana Pabla Cuevas Escalona. Juana Pabla. Claro. No te puedo creer. Por la información que recopilamos, tus bisabuelos, maternos siempre, vivían en lo que hoy es la comuna de Ñuñoa, es decir, en la calle Obispo Orregu, número 64. Tenemos entendido una casa especial para tu familia. No, mentira. Tenemos un plano de la estructura de la época. Oh, qué bueno. Si se fijan, hay varias calles que mantienen su nombre. Sí. Sin embargo, hay otras que no, por ejemplo. Avenida Sur no. Avenida Sur debiese ser Grecia. Sí, Mujica. Claro. Ahí está el estado nacional. Suárez Mujica mantiene, Infante mantiene, Irarrasabal también arriba, ¿se fijan? Irrasuris. Claro. Hay otras que han cambiado. Por ejemplo, septiembre, deducimos nosotros que puede ser quizás los Tres Antonios. Puede ser. ¿La Sangregorio? ¿La Sangregorio igual dice lo mismo? ¿La Sangregorio? ¿La Sangregorio sí mismo? ¿La Sangregorio no? ¿La Sangregorio tendría que ser, no, cuál era que dijimos chiquillos? Podría ser José Domingo Cañas, no, José Domingo Cañas, podría ser... ¿Dula Almeida? ¿Dula Almeida? ¿Dula Almeida? ¿Dula Almeida, claro. Viste que tu abuelo te hablaba de esa calle? Sí, claro. De campos de sport más que de campo de deporte. O sea, es verdad. Este es un plano de Santiago... Ya, pero cómo va a ser mentira, por favor. Este es un plano de 1939, Felipe, para que lo tengas claro. Ah, cuando nació mi papá. Ah, mira. Mi papá nació en el año 39. Mira. Oye, es lamentable, pero esta casa ya no se mantiene en pie. Curiosamente hay una inmobiliaria que algo hizo Ñoñoa, ¿eh? Por favor. Curiosamente. Curiosamente. Mira, ahí está, está una foto actual de lo que está pasando actualmente con... Un edificio. Con Obispo Rego. Pero tenemos una foto de cómo era esa casa. Sí. ¿En serio? Gracias Street View. No, mentira. Claro. ¿Qué te pasa? Seguramente en esta foto ya también se había modificado el ingreso, porque la puerta entrada es más ancha, por lo que son esas casas. ¿Se acuerdan de esas casas de Ñoñoa o el sector de Amata, que todavía las mantienen, que son puertas delgaditas y que son sin fondo esas casas? Muy grandes, sí. Y no terminás y nunca llegué a la última pieza. ¿Tú nunca fuiste a esa casa o fuiste? No, no conocí esa casa. No, no la conocí. Escuché hablar de ella, pero no la conocí. Porque ya se fueron los abuelos antes. No, no lo conocí, pero escuché hablar. Claro, de hecho, tenemos entendido que es una casa importante desde el punto de vista de la estructura de tu familia. Muchas cosas pasaron ahí. ¿Me voy a dar la dirección de nuevo? Obispo Rego, ¿cuánto? 0.64. Bien. Obispo Rego, 0.64. Aquí te tengo todo. Te agradezco, por si quieres ir a revisar. Bueno, lo que pasa lamentablemente con varias comunas que antiguamente eran residenciales en términos de casa y todo el día, la mayoría son en edificios. Así es. Nos vamos a detener ahora en tu abuelo Fernando. Ya. Que fue muy importante para ti, fue con el que más estableciste relaciones. ¿Cómo era tu abuelo, los recuerdos que tienes, Felipe? Mi abuelo era muy como correctito, pero yo diría que más bien chucheta el viejo. O sea, como tú. ¿Cómo? Como tú. Por favor. Yo soy más bien fome. Mi abuelo era chicha fresca, era bueno de los chistes, muy aglutinador de su familia, muy correcto en su hablar. Ahí no me parezco. Ah, ya. No, ahí estamos. Todo perfectamente. No, y fue muy pronunciado, le encantaba. Por ejemplo, tenía todos los diccionarios de la Real Academia Española. Los compraba todos los años. Y le encantaba, le subrayaba. Entonces, ocupaba muchas palabras que incluso estaba ya en desuso, por ejemplo. O sea, tenía un amplio bagaje lexicológico. Correcto. Ya. Y nada, el viejo era muy choro, era muy simpático el viejo. Oye, queremos comentarte algo de tu abuelo que yo creo que te va a llamar la atención. A lo mejor lo sabes. Si no, va a ser una tremenda sorpresa, sin duda alguna. Hay registros incluso de aquello. Tu abuelo participó de un hecho histórico muy importante de nuestro país, de un hecho relativamente contingente. Así que eso y más te vamos a explicar precisamente al regreso de la siguiente pausa comercial. Antes te voy a dejar más metido a ti y a todos los amigos. ¿Más metido todavía? Más metido todavía. ¿Qué hizo? ¿Sabes cuál fue este hecho histórico? No. Creo saberlo, pero no sé si... A ver, juegátela por algo. El 11 de septiembre de 1973. Exactamente. 11 de septiembre de 1973. Lo vamos a dejar ahí solamente. Y al regreso vamos a comentar cuál fue la función que tuvo tu abuelo ese día en específico. Antes. Antes qué. Creo que ustedes van a entender la diferencia, muchachos. Porque cantar una canción en la ducha, tu canción favorita, es como... Sí, fue una buena onda. Pero cantar la colgada por miles de voces en el mejor festival de música en el mundo. ¿Dónde? Ahí nos vamos con todo, sin duda alguna. Es que comenzó a un Doritos de Lollapalooza, Chile. Busca el código de los envases, ingresalo en doritos.cl y podrás ganar tickets generales todos los días. Además estarás participando por una increíble experiencia VIP. Ya lo sabes, participa y estarás a un Doritos de Lollapalooza, Chile. Muchas gracias a Doritos por unirse a nuestro departamento y formar parte de esta grata conversación. Al regreso de la pausa comercial. ¿Qué tuvo que ver el abuelo materno de Felipe con el 11 de septiembre de 1973? ¡Vamos y volvemos! De regreso siempre en el departamento de La Noche Nuestra. Ya vamos a seguir analizando la prueba de ADN de Felipe. Pero antes una pregunta para ustedes. ¿Cuántos amigos tienen? ¿Un millón como dice la canción? No, lo creo la verdad. Los verdaderos amigos están añejados en el tiempo. Son uniones fuertes como el roble y con un sabor que tiene años de dedicación. Los amigos se cuentan con los dedos de una mano porque la otra, la otra generalmente está ocupada. Pisco Mistral añejado en roble. Salud amigos, salud con Pisco Mistral. Gracias a nuestros amigos Mistral por estar en el departamento de La Noche Nuestra. Dejamos algo pendiente, mi querido Felipe. Sí. Que tiene que ver con tu abuelo materno. Bueno, y específicamente con el 11 de septiembre de 1973. Ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que tienen que ver esta fecha con el abuelo de Felipe? Como me imagino, debe saber Felipe, de hecho creo haberte escuchado en el programa que has mencionado, el hecho de que tu abuelo era comandante de bomberos. Comandante del Cuerpo de Bomberos Santiago. De hecho, ese era su cargo justamente el 11 de septiembre de 1973. Ellos fueron notificados de lo que estaba pasando con este bombardeo a la moneda y fueron los primeros que llegaron a apagar este fuego a la Casa de Gobierno. Y se dieron cuenta que ahí estaba el cuerpo del expresidente Salvador Allende, el que tuvieron que sacar con sacos y con una manta. Claro. De hecho, bueno, ahí estamos revisando algunas imágenes de archivo y hay una sumamente decidora que es justamente donde se está retirando el cuerpo del expresidente. Esa es la puerta Morán de 80. Esa es Morán de 80, sí. Ahí es donde salieron los gaps, en fin. El que va ahí, el que era capitán de la 12, Mario y la Vaca, que era muy amigo de mi abuelo. Y claro, ahí el cuerpo que se alcanza a ver con esa manta es la del presidente Allende. Entonces es que mi abuelo, yo la primera persona que escuché hablar de Salvador Allende fue mi abuelo. Porque él contaba con lujo de detalles cómo él lo vio. Porque el general Palacios, que estaba a cargo del asalto final, por decirlo de alguna forma, a la moneda, le dijo, mira, ahí está el presidente. Y mi abuelo, que era la autoridad máxima de los bomberos, digamos, miró esto. Por supuesto, había mucho humo y todo. Y vio ahí al presidente Allende, qué sé yo, con... Bueno, cómo se suicidó, digamos. No voy a contar detalles, pero... Entonces yo me recuerdo la primera información de lo que pasó fue... Me lo contó mi abuelo, cuando yo era muy chico. Igual fue como impactante, porque efectivamente años después se liberaron fotos y videos y era tal cual como él lo había descrito. Como él lo había contado. Bueno, ahí estaba tu abuelo. Esta es una imagen que sacamos de uno de los documentales en los que él aparece hablando precisamente de este episodio en particular. Esto se llama Fuego Cruzado, este documental específicamente. Me imagino, esta entrevista la has visto. Sí, además que lo más, lo que él siempre contaba, que lo que más preocupación le daba es que ellos tenían que entrar por Morandés, efectivamente, los carros y todo. Y ahí había, hubo una balacera que de hecho duró mucho rato, de gente del GAP que entró al Ministerio de Obras Públicas, estaba al frente de Morandés 80. Entonces, él lo que le preocupaba era la integridad física de sus bomberos. Claro. Y se demoró mucho, finalmente, en tomar la decisión de ir a apagar el incendio, no porque no estuvieran capacitados, sino que por el susto que los voluntarios... Y afortunadamente no pasó absolutamente nada ese día. Se parece a ti en el pelo. Sí. En la frente. Seguimos investigando, Felipe. El viejo. Y bueno, hay una imagen de archivo que esperamos te sorprenda. A lo mejor no la tienen ustedes como familia. Y sea así, es una foto sumamente simbólica y significativa. Y sea así, sorprendente igual. Y sea así, sorprendente igual, claro. Esta foto es prácticamente de un año antes, en la cual aparece tu abuelo, me imagino, en el contexto de la parada militar, dándole ahí la mano al presidente Salvador Reyes. No, fue en un ejercicio, fue en un ejercicio de los bomberos. Ah, fue en un ejercicio de bomberos, ya. Y fue en el 72. Claro, mi abuelo ahí era comandante, por eso el casco blanco. Claro. Casco que le salvó la vida varias veces, porque, claro, porque se pegó un par de borrazos como comandante y el casco blanco lo salvó, porque entre el barro y todo, lo blanco resaltaba. Entonces, claro, eso fue en un ejercicio, digamos... Mi abuelo decía que había conocido al presidente Alessandri Rodríguez, digamos, como bombero, porque los otros también los había conocido, al presidente Frei Montalva, al presidente Allende y al presidente Pinochet. ¿Todavía era bombero? ¿Cómo? ¿Todavía fueron bomberos? No, él como bombero, Pamela. Ya. Y que efectivamente como el más, digamos, correcto en su forma de ser, en fin, había sido el... Allende. ...el presidente Allende. Muy bien, otra de las cosas que llamó la atención en esta investigación, Felipe, fueron las innumerables muestras de cariño hacia tu abuelo posterior a su fallecimiento. Oh, qué bacán. Se publicaron fotos de él, incluso en épocas de juventud, que vamos a empezar a revisar ahora. En general le había mucho cariño. Mira, ahí está el que está... ¿Cuál es? ...de derecha a izquierda, el segundo de derecha a izquierda. Claro. Ese es tu abuelo en épocas de juventud. Ahí era... Ahí estaban los cuatro comandantes del cuerpo y mi abuelo era el comandante, digamos, el uno. Y eso de haber sido previo al golpe o por ahí, digamos. Sí, porque había un muestra. No, Pamela, me refiero a la época del golpe. No ese día. Tú comprenderás que no van a sacar una foto así si se está bombardeando la monía. No era el lugar para la selfie. No era el lugar para la selfie. Hay personas que se sacan selfies de incendio. Exacto. Y funerales y todo. Sí, pues, Pamela. Era alto en la primera selfie. ¿Era alto el caballero? No tanto. No, no tanto. Oye, tenemos otra curiosidad. A mí me sorprendió mucho, por lo menos. ¿Por qué le pusiste Jerónimo a tu hijo? Me gustaron. Lo sentía como un nombre... ¿No sabes si hay un pariente que se llamaba Jerónimo? No. Nada. O sea, fue solamente como por la onza que el nombre le trae a ustedes como familia. Sí, me gustó el nombre, sí. ¿Podemos volver al árbol genealógico, por favor? ¿Se siente así? No, es que esto está muy bueno, mira. No, mentira. Si nos vamos al cuarto abuelo de Felipe... No, no te creo. Si nos pueden ayudar poniendo en la pantalla grande... Pero es que es heavy porque Felipe no le puso por abuelo, po. No, po. No sabía. Pero mira, si te vas para atrás, está Francisco Abarca y tu cuarta abuela se llama Jerónima. Jerónima. Alvear. Y también con Jota. Pero no te puedo creer. Y con Jota. Jota que es extraño. Del santo. Sí. No. Jerónima Alvear. Mira. En la cuarta abuela. Claro. En la cuarta abuela. Esa encontré una conexión súper linda ahí en el nombre. Inotable. Entonces es que yo a mi hijo Jerónimo... Jerónimo. Que es mi tercer hijo. Yo le puse Jerónimo Carlos. Porque mi papá decía que él se había llamado Carlos, su papá. Entonces como que quería cortar él. Y yo para joder a mi papá le puse Jerónimo Carlos. Mi papá ya había muerto ya nomás. Era así como una talla. Y mira la conexión Jerónimo Carlos con... Porque es por la línea Vidal el tema. Mira. Y tenemos otro dato súper importante. Y este yo creo que te va a dar como hasta un poco de risa. Sí. Qué miedo. Es probable. Muy probable. Es probable. Que Vidal no sea Vidal. O te estafaron. No Pamela, no me estafaron. En esa época los apellidos se escribían así nomás. ¿Te acuerdas que tú siempre tiras talla con ese? Yo soy Vidal, no soy de los Vial. Soy de los Vidal. Sí, Vidal es Vidal. Eres Vial y te jodí en función Vidal. Vamos a retornar el camino del árbol genealógico para ir en búsqueda de lo que pasó con esto. ¿Qué descubriste Pamela? Mira, el verdadero apellido de tu familia es probable. Esto, siendo súper transparente, esto fue un dato que se descubrió recién anoche. Entonces está en investigación, en curso. En proceso, en proceso. Sin embargo, lo más probable es que tu apellido haya sido Vial del Río. ¡Ah, pero qué nivel compuesto! No, no, mira, Vial del Río era el segundo. ¿O no? De hecho, acá parece que uno de tus tatarabuelos echó del borde del lago a unas personas. No, mentira. No, eso era del río. ¡Ah, idiota! ¡Rótalo! Claro. No, acá dice que... Mira, investigando a tus antepasados llegamos a tus bisabuelos Florencio Vidal, Vidal, quien era papá de tu abuelo, Carlos Vidal Lazo. Correcto. Pero yendo más allá, más atrás nos dimos cuenta de que hay un error. El verdadero apellido de tu familia debió haber sido Vial del Río. Lo que falta confirmar es si este error fue del apellido completo o si incluía el Vidal como segundo apellido. Es decir, Vial del Río Vidal. Yo había escuchado una vez que mi apellido original era Vial y no sé qué, pero yo creía que era talla, era como un chiste que contaba mi papá. ¿Viste? Y que según él, su abuelo Florencio, su bisabuelo, ya no sé, ¿abuelo o bisabuelo? Abuelo. Pero eso lo habían inscrito mal y que en realidad era Vial Vidal. Pero igual ya no puede hacer nada. ¿Ya no puede alegar por ese patrimonio? No, yo soy Vidal. Sí, tú eres Vidal. Además, ya sé de dónde vengo ya. Pero estamos investigando el hecho del porqué Vial del Río. Ese compuesto es el que llama la atención y ahí hay un entuerto por solucionar, digamos. Estamos haciendo todo lo de la investigación. Y siendo súper transparente, la investigación sigue en curso. Atado hasta con el árbol genealógico mío. Siempre tengo atado yo. Vamos a seguir investigando y de hecho lo vamos a hacer más en profundidad al regreso de esta pausa comercial. Porque tenemos más cosas que mostrarte. Por ejemplo, el acto de matrimonio de tus terceros abuelos. No, ¿cómo llegamos ahí? Todavía hay algunas pistas del apellido. ¿Cómo llegamos ahí? Eso me gustó. La breve pausa. Y al regreso seguimos con Felipe Vial del Río. ¡Bravo! De regreso. Es la noche nuestra, mi grita. Sí. Ay, les tengo un tremendo dato, chiquilla. Porque las zapatillas multifuncionales ultralivianas con su plantilla Aircool Memory Phone, que permite realizar todo tipo de actividad con una gran comodidad y un look envidiable. Skecher Sport brinda confort y bienestar, destacándose por su flexibilidad y versatilidad. Skecher Sport, estilo y comodidad en cada paso. Así que ya lo saben, chiquilla, porque están buenísimos. Muy bien, aplauso para Skechers. Tenemos un regalo para ti. Súper. Tenemos un regalo para ti. Feliz. Amo las Skechers. ¿Qué pasó con Felipe? Vamos a ver. Vamos a seguir viajando en el árbol genealógico de Felipe Vidal. Nos vamos a ir a los terceros abuelos de Felipe, o tatarabuelos, como se conoce coloquialmente. Ellos se llamaban Sebastián y la vaca y Catalina Abarca. Ahí estamos viendo en el árbol genealógico para que todos se hagan una idea más o menos de qué contexto estamos hablando. Tenemos una foto de tu tatarabuelo. ¡Tailón! De Sebastián y la vaca. ¿De qué año estamos hablando? No, mentira. ¿En serio? Estamos hablando de 1879. Hoy tenía... Se parece en tu pelo y tu frente, mira. Hoy el corbatín. Sí. No, qué buena la foto. Ahí está Sebastián y la vaca. Y mira, si se hace la comparación... El mismo estilo de cabeza. Yo con más retención de líquido que él. Ah, él bastante más delgado. La alimentación. Hoy es 1879 para la guerra del Pacífico. Exacto. No te puedo creer. Vaya va y Felipe. Hoy qué buena la foto. Hoy qué increíble. Insistimos. Ahí me mataste. Con esa foto me mataste. Data de 1879. Fue encontrada tras encontrar el acta de matrimonio de Catalina y Sebastián, quienes se casaron en la iglesia parroquial de Ñuñoa el 12 de agosto de 1879. Oye, Ñuñoa es como mi comuna. Sí. Mira, acá en la iglesia parroquial de Ñuñoa, a 12 de agosto de 1879, corría las tres proclamas que dispone el Santo Concilio de Trento. Y no habiendo resultado impedimento, casé según el orden de nuestra Santa Madre, Iglesia Sebastián y la Vaca, natural de Chimbarongo, y domiciliado de esta parroquia. Hijo legítimo de León y la Vaca y Martino, Martina, perdón, Cabello, con Catalina Abarca, natural y domiciliaria de... Ahí ya me perdí. ...este curato. Hija legítima de Francisco Abarca y Jerónima Alvear. Ahí está Jerónima. Siendo testigos Esteban Ahumada y María González de Que Doy Fe, Nicanor de la Plaza, cura y vicaria. Oye, esa parte de no haber resultado impedimento por las tres corridas de proclamas es como el antiguo cuando decían... ¿Hay alguien que se oponga a hacer algo? Yo creo que sería algo así. Oye, que notable. Me gustó. Igual, ¡ay, qué linda la iglesia! Esta es la iglesia que está en la Plaza de Ñuñoa. Sí, pues. Es la iglesia de la Plaza de Ñuñoa. Ahí se casaron tus tatarabuelos. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y mira, si nos podemos poner en contexto del Ñuñoa de la época, cachá eso, mire. ¿En qué año eso? Ahí se casaron. Está la pura iglesia, no más, donde se casaron. Esos Ñuñoas a finales del siglo XIX. ¿Por qué no compramos terreno ahí? Mira la Plaza de Ñuñoa, ¿eh? ¡Esta es la plaza! Mira la Plaza de Ñuñoa. Las lanzas estarían como para acá, ¿no? Claro. Claro, muy bien. La municipalidad. La munic está igual. Mira. ¡Oh, qué bacán! En realidad la municipalidad está igual, ¿eh? Sí, está igual. No, pero eso yo creo que es más moderno, ¿no? Sí. Prueba de ADN. ¡Qué bueno! En resumidas cuentas, querido Felipe, tu familia es tanto materna como paterna. Fundamentalmente, los cimientos están en la gran comuna de Ñuñoa. Sí, yo viví mucho tiempo en Ñuñoa también. Y además, ahí está el estado de mi equipo. Bueno, que arrendamos el estado de Nación. Bueno, y además le pusiste a tu hijo Crescente por... Sí, porque por Crescente Razzuris, que yo vivía por ahí. ¡Oy, qué bonito el nombre! Luego poner a un hijo Crescente. ¿Y a tu hijo le gusta? A ese hijo no le gusta casi nada, pero bueno, él le da, Pamela, él le da. Sí, él le da el paso. Sí, es un adolescente, no. Agradecemos como siempre a MyHeritage.es, que está aquí apareciendo en pantalla. Por solo 40 mil pesos puedes acceder a este examen. Y posteriormente, si vas muriendo más peticlines, puedes ir más profundo en la investigación. Pero para iniciar, por solo 40 lucas aproximadamente, en MyHeritageADN.es, puedes dar rienda suelta ahí a los conocimientos históricos de tu ciudad. Perdón, de tu familia, más bien dicho. Nos vamos a separar. Última tanda, última pausa. ¿Para qué? Hicimos la investigación de Van y la investigación de Felipe. Nosotros dos ya pasamos, se vienen más invitados en esta prueba de ADN. Breve pausa y al regreso a las empresas. ¡Bravo! Lo sabemos. Estamos de vuelta. Muchas gracias, como siempre, por estar junto a nosotros. Van y quedó gratamente sorprendida, de hecho, durante la pausa comercial revisada. Si está el campanario todavía, voy a ir y les voy a mandar fotos, las voy a subir a mis redes, porque de verdad quiero saber si eso existe, si eso está. Y tenemos que ir a Finlandia a conocer nuestros ancestros. Sí, de todas maneras. La altura ya nos lleva a Finlandia. Pero Rere es el lugar para ti. Rere. Mira, Rere y yo soy rara. Claro, ahí viene algo. Y para Felipe Vidal, la prestigiosa comuna de Ñuñoa. Correcto. Tu ciudad. Comuna, Pamela. Comuna de Ñuñoa. Les quiero decir que la próxima semana la prueba de ADN será para Roberto Arteagoitía. ¡Mira! El Rumpi. ¿Quién es Roberto Arteagoitía? El Rumpi. Ese sí que tiene historias. Ese debe tener muchas historias, así que no se lo pueden perder. Eso es el próximo lunes, el examen de ADN. Nosotros, por supuesto, nos seguimos juntando martes, miércoles, jueves, roviendo, todos los días, la noche nuestra ahí al pie del cañón. Sí, porque queda poco, queda poco de la noche nuestra. Queda poco. ¡No! 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 Gracias a todos por el cariño. Nos vemos. Gracias, Padre. Gracias a todos por darnos la posibilidad de comunicar. Gracias por hacernos, formar parte de su casa. ¡Chao!